Amigos de Excedra, de Mario Luis, vamos, gracias por estar con nosotros. Y pues hoy estamos en la Secretaría de Finanzas con el ingeniero Alfredo Cervantes, Secretaría de Finanzas. Ingeniero, buen día, muchas gracias por tu visita y por la entrevista. Al contrario, ingeniero, pues el tema de estos días, si gusta, empezamos con el tema de estos días es, pues, control vehicular. ¿Cómo vamos? Ahorita que llegaba la Secretaría veo, pues, una buena afluencia ya de contribuyentes. Sí, comentarles que primero nos pidieron que atendiéramos con calidad, calidez, con rapidez, que como se merecen los ciudadanos, eso nos pidió nuestra gobernadora. Nos abocamos con el nuevo secretario de la nueva Secretaría de lo que es Innovación y Tecnologías y con el equipo de finanzas, y aquí lo que hicimos fue mejorar los procesos, quitar algunos requisitos, ampliamos la parte del área de ventanillas, hicimos algunas readecuaciones en las instalaciones. Entonces, todo esto, acortamos los tiempos y se vio reflejado, ya son casi 60 mil ciudadanos que hasta el día de ayer han acudido. Es cerca de un 10% más comparado con el mismo periodo del año anterior, y esto lo que nos indica es que se sienten bien atendidos, que confían en esta administración, en esta nueva administración de Tere Jiménez, que ve reflejados, por ejemplo, ve lo de la pavimentación del tercer anillo, donde ya con concreto hidráulico la primera etapa. Ven eso, ven la parte de 100 días sin acciones, 100 viviendas, también toda la parte que son becas, la parte de infraestructura, de inseguridad, ayer puso la primera piedra de los dos lugares que tendremos, uno en Asientos y otro en Calvillo. Entonces, la verdad es que la gente ve que este gobierno está trabajando. ¿Dónde se puede acudir a pagar el control vehicular? Bueno, nosotros tenemos aquí en Aguascalientes, está en el CAM, en el Centro de Atención, en el CAM, aquí mismo en Finanzas, y en la parte de Velaria Mall, en los municipios del interior, tenemos en la parte de Calvillo, Jesús María, Rincón y Cocío, y tenemos un equipo móvil que está en los diferentes municipios ciertos días. ¿Cómo se tomó la decisión de no plaquear? Normalmente todos los gobiernos llegan y ponen sus ayudas. Sí, bueno, lo que pasa es que llega un momento en que esto se hace prácticamente por seguridad, primero, del plaqueo, es una norma que debes de tener, dice que es cada tres años, la mayoría de los gobernantes dicen que cada cinco o seis años lo cambian. La verdad es que se revisó las solicitudes de los ciudadanos, se hizo el análisis de todo el paquete económico, y en base a esto, para apoyarlos, dijimos, este año no será lo del reemplacamiento. La gente que haga algún cambio de propietario tiene que cambiar, en este caso, las placas. Entonces, esa parte sigue siendo, pero la verdad es que siempre se buscará atender a los ciudadanos con calidad, de acuerdo a las posibilidades que tengan, hacerle los convenios correspondientes. Entonces, así estaremos trabajando. Secretario, ¿cómo darle la seguridad de que este recurso que está aportando, que llega de la Federación, se está aplicando bien? Hemos visto en el pasado reciente malos manejos, desviaciones, demás. ¿Cómo darle la seguridad de que su dinero será bien empleado aquí en Aguascalientes? Mira, primero, lo están viendo, ahorita lo comentamos, ahorita vimos lo del tercer anillo, vimos la parte de lo de seguridad, ha estado nuestra gobernadora muy activa en estos, ya pasamos los 100 días, la verdad en todas las secretarías hay una gran sinergia, entonces la gente lo está viendo. ¿Cómo garantizamos? Pues simplemente hay los institutos, hay los organismos, por ejemplo, está el OSFAX, que tenemos que rendir cuentas, nosotros tenemos que entregarle la cuenta pública a los mismos diputados, está la Comisión de Hacienda, están los órganos de la Federación que también nos auditan, entonces todas estas partes, todos los recursos son auditados, entonces siempre ha sido el sello de la Administración de Tere Jiménez que nosotros rendamos cuentas, que tengamos transparencia, entonces en transparencia mucha gente solicita información, la verdad es que, pues lo ven, y hoy se ve reflejado en este 10% más que viene, ella vino aquí a la Secretaría de Finanzas hace una semana a hacer la inauguración de este nuevo modelo de atención, que será el sello de todas las dependencias para atender a los ciudadanos. Sí, aquí fuimos los primeros que arrancamos por instrucciones de ella, nosotros, tú llegas, antes había grandes filas, era hasta la Alameda, por ejemplo, había filas, había citas que cada dos o tres días, gente, hasta una semana para poder conseguir una cita aquí en la Secretaría de Finanzas, eliminamos las citas, ya la única que hay es cuando tiene que checar la Fiscalía algún vehículo que venga de otro estado, es lo único que si solicitamos una cita, las demás se acabaron, se acabaron las filas, ya toda la gente llega, le damos un turno, lleva prioridad la gente de tercera edad y gente que tiene alguna capacidad diferente, entonces llegan y están cómodamente sentados, está un sistema de turnos, hay una ventanilla y ven que el lugar es el que les toca, pusimos también una parte de digitalización, el cambio de propietario, tú llegas con tus documentos, te los escaneamos y rápidamente sales, entonces se acortaron mucho los tiempos, una eran filas, otra era cuando ya llegabas por fin a entrar a la Secretaría de Finanzas, te tardabas de tres a cuatro horas, hoy hay trámites donde tardas cuatro minutos, cinco minutos, quince minutos, el más tardado puede ser veinticinco minutos con cambio de propietario, depende de la afluencia, pero la verdad es que tú llegas y no se ve lleno el lugar porque está muy fluido y esto, también aquí hay ventanillas del municipio capital y también de Jesús María, entonces la gente cuando llega a un centro, en este caso al campo aquí y ve que si yo voy a pagar mi predial, tengo la facilidad de pagar el control vehicular, lo hago, si vienen a pagar aquí el control vehicular y tienen la facilidad del predial, lo hacen, entonces esto lo que hace es que aumenta porque la gente dice, pues de una vez en un solo centro voy haciendo los compromisos que tengo y eso, tanto los municipios como el estado se beneficia y el ciudadano, entonces yo creo que en el mediano plazo deberán de ser centros de atención integrales para poderles facilitar a los ciudadanos que no estén en los diferentes lugares dando vueltas para hacer trámites y esto es lo que nos ayuda es a ahorrar tiempo al ciudadano y convivir más con su familia. Y la cara amable, ¿no? Porque antes llegaba uno y ¿a qué va? ¿con quién va? ¿qué trámite va a hacer? Y no lo dejaban uno pasar. Sí, la verdad es que en este caso había ciertos controles, a mí me tocó observar esto, llegamos, platicamos con la gente, ingresaron también nuevo personal y también la misma gente que se ha quedado ha cambiado y está en un proceso de transformación. Cuando tuvimos la reunión para hacer toda esta innovación, platicamos, le decíamos, oye, a ver, vamos a, si yo hago este trámite, ¿qué tengo que hacer? No, pues yo le pido estas 10 cosas. ¿Por qué? Si no ha habido ningún cambio. Bueno, es que si era antes, me comentaban. Entonces le digo, no, vamos a cambiar, vamos a modificar sin perder la parte de, de, ¿cómo te diré? Aguascalientes, el estado de Aguascalientes se caracteriza porque la parte de sus registros de control vehicular son de los mejores del país, un nivel de seguridad que es reconocido en todo el país. Entonces esa parte no la estamos perdiendo, sino simplemente estamos mejorando la atención. Secretario, en el tema de autos robados precisamente, ¿cómo se verifica que los cambios de propietarios no les metan gol con ese tema? Bueno, mira, nosotros en la parte de, de, de cuando viene un vehículo de procedencia de otro estado, pasa la fiscalía, por eso hacen las citas porque ahí hay un proceso, te revisan toda la parte de ciertas piezas de las unidades, me mandaron unos videos donde, la verdad, hay una, hay aparatos muy sencillos que te hacen la serie, de, te cambian el número de serie, entonces cosas muy innovadoras que hay, que ahorita estamos con el proceso de, precisamente de, de inhibirlas, de revisarlos, entonces se revisa la factura en el, en el lugar de origen, entonces toda esta parte, por eso es de los mejores del, del país, el control vehicular en Aguascalientes. Ok, secretario, por otra parte, ahora vamos a la aplicación de los recursos, se está aplicando como prioridad de este año, en primer año de arranque de la gobernadora Tere Jiménez, ¿en qué se está aplicando? Bueno, bueno, las prioridades, nosotros tenemos seguridad, tenemos la parte, la parte de educación, la parte de salud, la parte de la economía y la parte de infraestructura, entonces en esos rubros es donde está la prioridad de esta administración y también ahí ya van, por ejemplo, en infraestructura, pues está el tema del tercer anillo como la, una de las obras emblemáticas, son, se están etiquetando más de 500 millones de pesos en este rubro, está la parte de, de, por ejemplo, salud, la parte de salud, ya lo han comentado, hay más de 200 millones de pesos para lo que es medicinas, dijo la, la gobernadora que nos dio un año, para que en este año se vea la transformación de, de la parte de salud, entonces se han visto los diferentes modelos de, de otros, de otros estados y el modelo que, que, que es uno de los mejores es Guanajuato, entonces está siguiendo una parte de este modelo, ahí va a tener, este, recetas electrónicas, en vez de que te entreguen toda una caja de medicamentos, es nomás la dosis que tú requieras, entonces todo eso, lo que, lo que hace es ayudarte para, para ser más eficientes, para que puedas atender a más ciudadanos, está hablando ella de la gratuidad también, lo, lo ha estado insistiendo, entonces va a ser más de, cerca de 300 mil ciudadanos que no tienen ni seguro social, ni ISTE, entonces tendremos que ver, y en eso estamos abocados con el secretario de salud, de, para, para ver cómo podemos mejorar esta parte de la atención. Les dio un año, ya van tres meses. Ya, 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 nos dio un año, nos dio, nos dio este año 2023, o sea que, ella lo anunció casi en diciembre, entonces fue un año y fracción, entonces dijo, el próximo año debemos, que es este, debemos de consolidar, y la verdad es que se están revisando, se están revisando procesos, hay gente, compañeros tuyos, que me han preguntado y me dicen, a ver, ¿por qué esta administración se ve que llega con una inercia favorable? ¿Por qué se ve un cambio como cuando tú llegas a una, a una carrera, y ya cuando arrancas, ya prácticamente calentaste, hiciste los ejercicios, y llegas ya a un ritmo? ¿Por qué? Pues simplemente porque cinco años en la administración municipal, se hizo la parte, en la campaña, se hicieron toda la, se revisaron cuáles eran las peticiones de los ciudadanos, se le hicieron las propuestas de acuerdo a esto, se hizo con el área de planeación, precisamente y con mesas, con mesas ciudadanas, mesas, gente que ya una vez que, que se logró el triunfo, siguieron las mesas trabajando de por cada uno de los sectores, con especialistas, donde te van haciendo las diferentes propuestas y ajustando lo que ya se vio en la parte de la campaña, entonces, todo este proceso, nos tocó verlo, estar muy de cerca, y luego nos ponen en la parte de finanzas para hacer un catalizador de que todos estos programas se lleven a cabo por instrucciones de la gobernadora, entonces, la verdad es que el gabinete, que es un gabinete muy plural, es un gabinete paritario, es un gabinete que, una mezcla entre juventud, experiencia, entonces, yo, yo lo que veo es que es un gabinete que está representado por todos los sectores de la sociedad, entonces, esta parte, si está representado por todos, pues prácticamente estamos atendiendo las, y estamos escuchando y estamos siendo cercanos, que es la instrucción de ella, cercanos y todos los programas atendiendo a sus prioridades. Secretario, habla usted de su experiencia o de la experiencia que traen dentro del, dentro del tema de la administración municipal, ahí lograron dejar en cero la deuda, es una hazaña que se podría repetir aquí. Tendremos que revisar los diferentes escenarios en estos cinco años, en este año, en este año lo que vamos a hacer es, el plan es, nada más amortizar la parte de los intereses y lo que marca la, el pago que debemos de hacer, porque son cerca de dos mil setecientos millones, y más que nada ahorita, lo que estamos buscando como prioridad de nuestra gobernadora es atender las peticiones y las solicitudes que ellos quieren, y ahorita es mejorar muchas cosas. Entonces, tenemos que buscar la mayoría de recursos para lograr esta parte que quiere la ciudadanía, y tienes toda la razón, ir buscando mecanismos para ir bajando la deuda en el corto plazo. Eso sí lo vamos a ir buscando siempre, es la, buscando la mejora continua. Gracias, secretario. Finalmente, si me permite una pregunta, ¿a usted se le ve como un gran operador? ¿Hay aspiraciones políticas? No, yo la verdad, al día de hoy, mi compromiso, y lo he platicado con nuestra gobernadora, es estar con ella, acompañarla en todas las indicaciones que ella nos dé, siempre estaré a lo que ella me pida, y en beneficio de todos los ciudadanos. Algún día, yo soy regidor con licencia, entonces algún día estaremos en algún otro cargo, ya lo veremos posteriormente. Muchas gracias. Alfredo Del Vante, secretario de Financias. Gracias, muy amable.